Ecopetrol y Computadores para Educar entregaron equipos de cómputo en 21 municipios del país a través de una alianza institucional cuyo objetivo es contribuir a la retención escolar a través del mejoramiento de la calidad educativa, la dotación de equipos de cómputo, formación y acompañamiento en el uso y apropiación de las TIC de estudiantes, docentes y padres de familia. Ecopetrol continúa con su compromiso de mejorar la calidad de la educación en Colombia. Es por esto que junto a Computadores para Educar hemos entregado un total de 310 equipos de cómputo en 21 municipios. Este programa nos permite afianzar nuestro aporte al desarrollo de habilidades, competencias y formación integral de los estudiantes en los departamentos de Huila, Norte de Santander, Santander, Meta, Cesar y Antioquia, donde además de la entrega de los equipos, se formaron y acompañaron estudiantes, docentes y padres de familia en el uso de las tecnologías de la información. También se entregó un laboratorio STEAM dotado de nuevas tecnologías para prácticas orientadas al aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en la sede Escuela Rural Campo 23 de Pueblo Regado, en Barranca Bermeja, Santander. Este laboratorio cuenta con dispositivos tecnológicos, gestor de contenidos, impresora 3D, kit de ingeniería, STEAM y sistema de videoproyección, entre otros recursos. Desde las regiones queremos seguir promoviendo la apropiación de las nuevas tecnologías que son fundamentales para impulsar la innovación necesaria para la transición energética. En Ecopetrol usamos nuestra energía contribuyendo a la formación de los líderes del futuro. Esta alianza busca motivar a los estudiantes de zonas rurales para que se apropien de las nuevas tecnologías y mejoren sus conocimientos. Se espera que el acceso a la tecnología fomente el interés por las materias STEAM, ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que son fundamentales para hacer una transición hacia las nuevas energías desde las regiones.